¿Qué es el programa de trabajo académico y administrativo? Una de las características de mi programa, de mi plan de trabajo académico y administrativo, es que propone ideas. Esas ideas van a tener una repercusión en cuanto a la forma de gestionar el presupuesto, en los asuntos presupuestarios. Van a ser fuente de ingresos, fuente de matrícula. Y también dar a la universidad, a sus estudiantes, el elemento de entusiasmo que necesitan. Un entusiasmo que se va a comunicar. Yo formaré tres ideas mayores. Primero, ideas que puedan efectivamente responder a la voluntad, a los deseos, los anhelos de los estudiantes. Una de ellas es la creación de una escuela, la primera, en Puerto Rico, de medicina veterinaria. Por supuesto, es una gran idea que ha tenido en todos los recintos donde yo pasé. Y la expuse, mucha receptividad positiva. Hay un deseo de realizar este proyecto. Están los medios. Esto representa para los municipios donde se va a crear una fuente de ingreso. Para la misma universidad, una fuente también de crecimiento. Y obviamente, esto va a par con un programa de medicina veterinaria. La segunda idea, que es directamente asociada a mi desempeño como docente de la Universidad de Puerto Rico, es la creación de un instituto de relaciones internacionales o estudios internacionales. No hay en la Universidad de Puerto Rico la posibilidad para los estudiantes de dedicarse a los estudios internacionales, las relaciones internacionales, el derecho internacional, el comercio internacional, y los estudios de desarrollo, y también cultural studies. Esto no existe en Puerto Rico. Existe en todas las grandes universidades. Y, nuevamente, la Universidad de Puerto Rico es una gran universidad. Una gran universidad que no tiene una crisis de prestigio, sino que tiene una crisis de comunicación. La prioridad es restablecer el diálogo, la confianza, de manera concreta. Es decir, que la primera cosa que voy a hacer es compartir todas estas ideas y las inquietudes que hemos notado y discutido horas durante todas las ponencias de los once recintos, implementando las comisiones y los comités que van a trabajar los asuntos primordiales. Esos asuntos primordiales están en una red, un sistema, un sistema matemático, donde cada uno de los asuntos tiene una relación de orden con el otro. Es como la Santísima Trinidad. No podemos disociar el aspecto de la investigación, el aspecto de la docencia y el aspecto del presupuesto. Si queremos una universidad fuerte, energizante, realmente a la altura de su trascendencia histórica, debemos renovar profundamente. Y en ese sentido, esa renovación dialógica a la cual yo apunto y que yo quiero implementar, es una renovación donde la renovación académica y la renovación de la cultura administrativa para desburogracizar, para desburogracizar finalmente el entero sistema universitario, no están desvinculados. Es decir, que todos los puntos expuestos en el plan de trabajo son puntos absolutamente prioritarios. Todos son prioritarios. Hemos de considerar la revisión de la tasa. Y esto no se hace nuevamente de manera autocrática. Esto se va a hacer a través de comisiones dedicadas a la problemática del retiro. Yo participé y asistí, obviamente, a todos los debates acerca de la problemática del retiro. Yo he visto en varios recintos que son muy agudos y suscitan mucha pasión y una pasión perfectamente legítima. Yo entiendo que estas comisiones que van a trabajar en diálogo con cada uno de los recintos tienen que determinar cuáles de las propuestas que están circulando en cuanto a la modificación de la tasa, a la modificación del tiempo, del momento del retiro, van a ser las que son aceptables, no solamente desde un punto de vista financiero, sino también desde un punto de vista humano. El presidente no va a tomar una decisión diciendo yo voy a modificar la tasa de tanto y la voy a adecuar de tal y tal manera. Eso no va a ser el caso. Porque eso es precisamente la forma con la cual, en mi experiencia, no se debe administrar. Para tener la confianza, el carisma necesario es absolutamente fundamental. No perder jamás el contacto con los que están concernidos por las medidas y que estas medidas estén perfectamente aceptadas antes de ser implementadas. Pues yo creo precisamente que el rol de estos medios es primordial en toda la problemática que estamos discutiendo, exponiendo durante este proceso de consulta, que es una inmensa conversación con todas las partes de la comunidad universitaria. Es primordial porque la Universidad de Puerto Rico se hizo conocer históricamente a través de grandes gestas que han sido vehiculadas por grandes intelectuales. Tenemos que entonces renovar la tecnología. Y de la misma forma que ustedes tienen esa iniciativa magnífica de hacer este tipo de entrevistas, debe haber canales de televisión sistemáticamente articulados. No digo que no existen, porque existen en ciertos recintos. Pero no olvidemos que el sistema de Mendes tiene un canal de televisión. La Universidad de Puerto Rico puede tener su propio canal de televisión, con su cultura propia, su manera de ver el mundo y de exponer sus ideas. Y esto lo podemos hacer con facilidad, con talentos, como el talento que encontramos en diálogos. Y, en fin, la problemática de la editorial de la Universidad de Puerto Rico es una problemática muy seria. Porque si comparamos lo que hace Princeton, por ejemplo, con la editorial, yo veo cada semana libros que aparecen de primer orden en Princeton y en otras universidades. Un ejemplo, la Universidad de Puerto Rico ha tenido esta productividad científica. Debemos devolver a la Universidad de Puerto Rico una editorial seca, de investigación, de alto nivel, donde tengamos textos filosóficos, textos matemáticos, textos de ciencia, textos culturales. Obviamente, hay otras editoriales para los otros asuntos de la vida que no deben despreciarse, pero que no son universitarios. Es importante que haya una coordinación de los esfuerzos comunicacionales.